Rechifla el agua en mi tristeza Hoy te busco y veo que has ido En mi pobre vida paría Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi niño Fuiste buena Consecuente y yo sé que Me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego De remanche cuando Vos pobre perganta Gambeteaba la pobreza En la casa de pereció Hoy sos Toda una bacana La vida te ríe y canta Los molacos del otario Los juzgas a la marchanda Como juega el gato maula Con el visero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas el gabión La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y que laudican milongueras pretensiones Si este ha entrado muy adentro Si este ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me olvidaba En la cuenta del otario que tenés Se la cargaba Mientras tanto que estos triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer Que el bacán que te acamala Tenga pesos duraderos Y te alces en las paradas Con cafíolos milongueros Pa' que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado Mueble viejo Y no tengas esperanza En el pobre corazón Si precisas un azul Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue a la ocasión Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bravo,VISA braid la tarde Buenas noches, сумes de abajo